¡Aplausos! Fíjate, y si tú sigues hablando ñoña y yo me jarto de escucharte, la mano se me puede zafar, meterte en el cocote y es por una razón. ¿Y cuál es esa razón, amiguis? Como esta me vuelva a decir amiguis, yo le voy a hacer una colonoscopía con los tenis, ¿tú estás clara? ¿Tú estás clara? Y te van a tener que hacer una operación para sacártela. Entiende esto, yo no soy ni quiero ser tu amiga. No, 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 eso no es así, tú necesitas algo de mí y todavía no sabes lo que es. Sí, mamá, yo sé, yo estoy bien clara, ¿tú sabes lo que yo necesito de ti? Que tú arranques para las cínsoras de mujer. María, por favor, cálmese, cálmese, gracias, sabrá Dios si Lisset tiene razón. Gracias. Si se fija, en esta reunión solo estamos las nenas. Sí, y yo. Tú no cuentas. Yo cuento, ¿verdad que sí, mi señor hombre, que yo cuento? Claro que sí, por supuesto que usted sabe, un poco, ¿verdad que sí? Seguro que sí. No, lo está diciendo como con ahí un poquito de duda. Ninguna duda, Jacinto. Yo noto duda. No hay duda, ninguna duda ni razonable. Todos contamos de alguna manera, unos más, otros menos, y lo importante es que mire que si estamos nosotras las nenas, hija, Jacinto, porque usted sí cuenta, pues podemos hablar de temas que nos competen a nosotras las mujeres. Pero lo que pasa es que yo no soy mujer. Ay, Dios mío. Claro, claro que sí. Ay, si usted cuenta, si usted cuenta, ¿verdad que cuenta? Sí. A ver, cuénteme, ¿qué usted trajo ahí en esa bolsa? Yo traje las cosas que compré para prepararme para lo que viene, para la tormenta. ¿Qué tormenta? Para el huracán. ¿Qué huracán? El huracán Dorian, tú no lo viste. Que antes iba para el sur y no nos iba a tocar, ahora nos va a partir por medio. Y con la suerte que yo tengo, yo creo que va a tocar a mi casa y se va a meter adentro y va a dormir allí. Yo lo oí porque lo dijo Wendy. 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 Ay, por favor, nene, eso no viene nada para acá, relájate. Perdónen la tardanza, pero la tormenta esa que viene por ahí, yo me tenía que preparar. No me vaya a pasar lo mismo que me pasó con María. Ay, permiso. ¿Viene un huracán? ¿Qué brutal? Pero, ok, ¿va a pasar algo o no va a pasar algo? O sea, ¿cómo ustedes lo saben? No entiendo. Dios mío, ¿por qué Wendy lo dijo? Exacto. Pero, ¿quién es Wendy? No entiendo. Una jeva que yo tenía cuando era estudiante. Se fue para la NASA y la escondió el ejército porque ella es un experimento biológico tan bien como yo. Después se cambió el nombre y se llamaba Wendy Loper. Mira, además todos los meteorólogos ya lo han dicho, no va a pasar nada, relájate. Ay, qué chavienda, qué chavienda, qué chavienda. Uno que lleva todo el año preparándose para ayudar a la gente y entonces llega casi septiembre y lo que viene es lluvia sin viento, lluvia sin viento, qué bonito, qué bonito. Y entonces yo, que me voy y compro 200 cajas de agua con mis propios chavos y las tengo allí estoqueadas en la marquesina de mi casa. Desde junio no puedo meter el carro porque llueve y entonces me mojo yo porque el agua está en la marquesina, pero el carro está afuera y la marquesina en casa con el agua estoqueada. Y uno bien ready para ayudar a la gente. Mira, si esto no llega a venir, a mí me va a dar una cosa bien mala. Somos bendecidos, corillo, no va a pasar nada. Eso está mucho mejor, Lizeth, mucho mejor. ¿Y qué, Randy? ¿Qué trajo ahí? ¿Aquí? Mi seguro de vida. ¿En tres cajas? No entiendo, Randy. Mira, 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 es que con María yo como que no me preparé bien. ¿Tú sabes qué es? Que a la semana a mí se me acabó el champán. Y no conseguía champán por ningún lado. Para conseguir una caja de champán era un problema. Y para conseguir filé miñón. Eso era otro problema más. Imagínate. Y no te digo poder comer langosta. Todo lo que yo sufrí. Increíble. Pero esta vez me preparé y dije, Randy, no, tú te vas a preparar. Te vas a preparar para la crisis. ¿Y adivina qué? Conseguí tres cajas de filé miñón. Cada una 450 dólares. Ah, ok. Son caras, pero buenas. Fíjate, yo compré una lata de corn beef a 450. Son baratas y no tan buenas. Digo, hay gente que si no lo sabe hacer, sabe a comida de perro. Pero si le echan huevo frito por encima y amarillo, sabe a comida de perro con huevo frito y amarillo. No, no, y eso que no les cuento de la langosta. Esta vez sí que tuve suerte. Porque salí y conseguí un especial de cajas de langosta. Veinticuatro langostas trae la caja. Sí, a 15 pesos la libra. Regala. Dos cajas por 2 mil dólares. Más nada. Oye, son caras, pero bueno. Pero bueno, acá se acabaron porque yo quería comprar. Pero eso sí, compré, compré una lata de tuna, pero dos por cinco pesos. Pero yo no las compro en agua, las compro en aceite. Porque yo reservo ese aceite y con eso frío los amarillos. Son los únicos amarillos, los únicos amarillos del mundo que saben a pescados. Bueno, lo importante fue, yo llamo y llamo y llamo y llamo a un amigo que se llama Mikey. Y Mikey me contesta y dice, dime, ¿qué pasó, Randy? Necesito tres cajas de Loren Perien. ¿De qué? Champán Loren Perien. Nunca lo he probado. Me consiguió tres cajas de Loren Perien. Y una rosé. Son caras, pero buenas. Porque la otra vez, con la tormenta, con María, cuando estaba Ricky de Buenador. Ustedes no saben. Puso la ley seca. Yo cuatro días en casa viéndole la cara a la doña ahí. Yo ahí, la ley seca. Ah, sobrio. Suabrio, viendo en la cara. Mira, yo no puedo. Y yo veo a Wanda Vásquez. Wanda Vásquez se ve que no se toma ni una malta. Esa es capaz, esa es capaz de poner un mes, un mes la ley seca. Y eso yo no lo voy a aguantar. Eso sí que no lo voy a aguantar. Así que yo me preparé esta día. Randy, prepárate y ya me preparé bien. Ya tengo mis artículos de primera necesidad. Qué bien, qué bien. En serio, en serio, Pablo Mármol, en serio, esos son tus artículos de primera necesidad. Artículos de primera necesidad es agua, por ejemplo. Yo tengo 200 K en la medicina que preguntó. Agua, comida, enlatada, qué sé yo, batería, vela. Es que yo tengo en mi techo dos cisternas de 5.000 galones de agua. A mí no me hace falta agua. Y diésel. Tengo 5.000 galones de diésel. Díselo qué, de eso he bebido, eso sí. Yo tengo una planta de 120 kilos, pero una cosa, yo solo compré un fast food. La planta que tengo en el techo de casa, puedo prender cuatro casas a la misma vez. ¿Y qué comida enlatada? ¿Qué? ¿Chuletón de ternera enlatado? ¿O subuco enlatado? Yo lo único que como enlatado es el caviar. Oye, tengo uno que es caro, pero bueno. Fíjate, yo he ido a capear. Fíjate, yo no sé por qué yo pierdo el tiempo con el Ken criollo este, de verdad. Porque nunca, ustedes son bien over. De verdad que bájale 25, nada va a pasar, relájense. Ay, pero no va a pasar, no va a pasar. Permiso, gente, disculpe el corillo que llegué tarde a la reunión porque es que tuve que adelantar la entrega de mercancía a mis clientes porque la gente estaba bien desesperada, tú sabes, con la llegada de Dorian. Pues tuve que adelantar, tú sabes, toda la entrega de la mercancía que yo reparto. Ve, ustedes ven lo que les digo, prioridades. No compran agua, pero compran pasto, María. Bueno, lo que sucede, déjeme explicarles, lo que sucede es que yo tengo unos clientes que les gusta la semilla de la moña dominicana, ¿verdad? Entonces, como dicen que la tormenta quizás va a coger a la República Dominicana, pues se estaban abasteciendo porque yo vendo realmente tres semillas distintas. Tú sabes, son bien distintas. A uno le digo la tigrasa porque te doy una nota bien rabiosa, bien rabiosa. Tengo también unos gomis que yo les digo los gomis de chabón. Si te los comes con el estómago vacío, te chabaste porque te van a explotar bien duro. Y tengo, pero la mejor, la que más se vende es de una vaina, de una moña bien buena. Es, oh, pero a mí qué vaina. Esa es la que más se vende. O sea, yo te dejo una nota bien buena, bien buena. Imagínate, te pone a bailar, tú sabes, merengues, y aunque tú no sepas. Oye, ¿y no te has sobrado alguna? Digo, que algún cliente te haya cancelado una orden o algo así. Sí, para que no se pierda. Bueno, en mi casa me dijeron que la comida no se bota. Sí, lo que pasa es que lo que Gregorio vende no se come. Bueno, los gomivers se comen. Bueno, caramba, muchachos, yo lo vendí todo. Bueno, realmente me quedan unos gomis de chabón que son los que yo reparto, ¿sabes? Para que prueben, pero... Ay, Mr. Gregorio, ¿usted cree que me pueda dar uno para yo pasar ese estrés de las 200 cajas de agua que tengo en la marcasina de casa? Claro, claro, claro. Gracias. Bueno, ¿me puedes dar uno para cuando se vaya la luz, olvidarme los mosquitos? No, claro, aquí tienes, aquí tienes. A veces mi esposa está con cantaletas y... ¿verdad? A ti te voy a dar dos. Por favor. Bueno, si te sobra uno, es para quitarme el sabor de los amarillos con sabor a pescado. A ti te hacen falta como tres. Te voy a dar tres, está bien. Bueno, pues nada, pues... Permiso, ¿habrá uno para mí? Bueno, lo que pasa, mi Roble, es que esto hay que comérselo con el estómago lleno. Si usted no ha... ¿Usted ha comido? Ah, yo desayuné bien fuerte. Yo fui un brunch y yo me jalté y estoy, mira, pimpa. Ah, bueno. Y a lo mejor eso me ayuda para bajar la ansiedad de la tormenta. Espera, que eso no viene nada. Yo lo sé, yo lo sé, pero si se desvía, estamos preparados, podemos decir... ¡Arriba Puerto Rico!